Onda es una gran ciudad y el Club Deportivo Onda un gran club. Un club que reputa unos valores extraordinarios. El Club Deportivo Onda es trabajo. El Club Deportivo Onda es entrega. El Club Deportivo Onda es dedicación. El Club Deportivo Onda es humildad. El Club Deportivo Onda es respeto. El Club Deportivo Onda es sacrificio. En estas fechas navideñas queremos trasladaros nuestros mejores deseos. Queremos compartirlo con todo el pueblo de Onda. 25 años de historia del Club Deportivo Onda. Queremos desear a todos los socios, aficionados, aficionadores y al pueblo de Onda. ¡Felices fiestas y próspero año 2017! ¡Uridis per un sentiment! ¡Amen! 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 ¡Gracias!